Fíjense que el otro día, como soy buenísima para perder las llaves, me dijeron, ojalá no pierdan las desgastitas. Vean qué orgullo, qué bonita. Está un poco grandecita, está un poco grandecita. Esta sí no se me pierde en la bolsa. Esta sí está en morral. Pero sabe que esta es la llave del corazón de todos los que me van a hacer. Yo lo sé y así lo siento. Muchísimas gracias. ¿Quién es el roche oficial? ¡Qué bonita! ¡Quítense! 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 Ahorita nos quitamos, ahorita nos quitamos. Buenas noches a todos. Es un gusto, de verdad, un enorme placer y sobre todo me honra el que me hayan invitado esta noche. A Huntington Park, porque creo que es el segundo México. ¿No me oyes? ¿Te bailo para que me veas? Entonces, este, digo, ¿por qué? Como no puedo cantar. Bueno, el sermón es para ustedes, ¿o qué? Así es que los niños pueden estar. No, de verdad, muchísimas gracias. Todo el cariño de tantos años. Ya somos como otro México acá, toda esta comunidad, somos otro México lindo y querido. Obviamente hay otras nacionalidades, pero la raza de nosotros al final del día cada vez somos más. Un orgullo de verdad ser mexicana, un orgullo ser hispana y un orgullo formar parte de este comité organizador de esta ocasión. Muchísimas gracias y buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!